¡Oy! El primer finalista del Grand Prix de este verano. Vinny Salem y San Adrián van a por todas y no lo pondrán nada fácil. Vaya semifinal. La competición se empieza a poner muy seria. El Grand Prix, primera semifinal mañana por la noche en la 1. Muy pronto en Televisión Española. Ahí, ahí. Con los momentos más divertidos. Eso es. Con los mejores invitados. Por supuesto. Con el presentador más gamberro. Bueno. Con los dedos de las manos. Sí. Con los dedos de los pies. Vale. Con... ¿Y con qué más? Venga, dilo. No, no, yo no pienso leer esto. Suman 23, ¿no? El entusiasmo, los invitados, los co... 23. Venga, dilo, esto suman, hombre. Dilo para España, que esto es la 1. Estas imágenes que son. ¿A dónde va esta cadena? Mi padre me prometió que no firmaría esta proposición de matrimonio. Señorita Adriana, permítame presentarle a su futuro esposo, Julio. A mí me gustaría casar por amor. ¿Qué harías por amor? Él es mi hermano Rafael. Valle Salvaje. Muy pronto en la 1. Los Juegos Paralímpicos París 2024 en RTVE. Del 17 de agosto al 8 de septiembre, estamos de vuelta. En RTVE. ¿Cuánto vale una vida? La vida no tiene precio. Ahora mismo ya tenemos más de mil muertos confirmados. Michael Keaton. Stanley Tucci. Nos enfrentamos a una emergencia nacional. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Wolf. El sábado, el cine de la 2. Los problemas nunca vienen solos. ¿Qué está pasando aquí? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué te va a casar? Yo me creí que era de los listos. Yo me he robado un atún. Eso te lo juro ahora mismo. Y nos lo vamos a comer en nuestra boda. Atún y chocolate. Mañana, historia de nuestro cine en la 2. Hablar mediante un chat. Muy bien. Claro, para tontear, por ejemplo. Muy bien. Que la manera de tontear también evoluciona. Ya lo sabéis, en casa. Música Música Música